Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con una nueva guía, espero que os rente, pero antes de seguir deciros que en la descripción de este vídeo tenéis toda la información de mi canal, mi canal de Twitch, mis redes sociales, mis grupos de WhatsApp, tanto The West, The Land y The Last, tenéis mi Discord, etc, etc, vale, tenéis toda la información de mi canal, también tenéis como funciona el tema del sorteo de RPs, vale, y os aconsejaría que os suscribierais y activaseis la campanita para recibir notificaciones de cuando hago directo o subo un vídeo, que es cuando también comento el tema de RPs, uy, le he dado al micro, también deciros que muchísimas gracias por el apoyo que recibo con el tema de los likes y los comentarios, agradece de corazón, y compartir el vídeo a vuestros colegas si creéis que este vídeo le puede rentar, así que nada chicos, un placer, y vamos a comenzar. La E, perfecto, ahí está, buenísima, buenísima, y ahora aprender, dale con todo, GG, vámonos. Pues nada, vamos con estas runas, vale, cometa arcano para pokear a la bestia, banda de maná para el tema del maná, trascendencia, velocidad de habilidad, antes tenía las habilidades perfectas, pero láser para pokear y quemar al enemigo, y luego cuando alentizas hace más daño, y esta para tener la ulti cuanto antes, porque es muy importante, y luego, pues, fuerza a table, fuerza a table, y viendo el equipo enemigo que tienen, solo tienen una AP, así que en viernes de vídeo me voy a poner armadura, y vamos con Lux, elementalista, que me da un huevo, es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Lux, vamos a ver qué tal, Lux, elementalista, que me da un huevo en la skin, tío, me encanta esta skin, y te vas a la Jinx loca, moviendo la cabeza, parece que me la está, parece que está haciendo cosas raras, mensaje subliminal. Bueno chicos, os comento, ¿vale? Para los que me estéis viendo en Twitch, os podéis suscribir de manera gratuita utilizando Twitch Gaming, que parece que se está tocando la Jinx, coñoquita, os podéis suscribir de manera gratuita con Twitch Gaming, ¿vale? Y entrar en el sorteo de RPs, si gustáis, como mola tío, el baile de Lux con la skin, son tres Lux ahí bailando, tío, y a ver, a ver, a ver, tenemos en bot un Thresh y un Kog'Maw, me da miedo Thresh, pero sí que es verdad que Kog'Maw le puede llegar a pokear, pero yo qué sé. Hace bastante que no juego con Lux, espero que salga bien la partida. Lo bueno es que si yo estoy un yo, luego Jinx estoy un A con la E, además tenemos un combo de la puta hostia. Y como Kata va a ir con la build de AD, pues mira, me pide Lux porque va a tener una E en AP más que nada. No se leo, Víctor. A ver, hay que intentar dar algún que otro básico al enemigo. Ahí está, para ganar un poquito ahorita. Ahí está, imaginaos por el tema de la pasiva del tributo. Tiramos una Q por ahí. A ver, os comento el tema del stun, ¿vale? Es un stun doble, si tú tiras la Q y da un enemigo, da también al de detrás. Así que muchas veces si veis que voy a ir al minion es porque a lo mejor si le doy al minion, luego el que está detrás es el campeón. Vale. A la hora de pokear intentar meteros en hierbas, ¿vale? Para perder el agro. La E, perfecto. Ahí está, buenísima. Buenísima. Y ahora prender, darle con todo. GG, vámonos. Ya lo que os he dicho, ¿vale? La ha tirado muy bien la W a Jinx. Vale, ahí pokeamos un poquito. A ver si le puedo dar. Os comento, ¿vale? A la hora de tirar una habilidad con Lux, el enemigo se ilumina, ¿vale? Si le das, claro. Y si le das un básico, pues digamos que es una especie de detonante. Haces más daño con ese básico. Es un básico potenciado. Ah, sí, puedes tunear. ¡Ay, qué pena! Llegó a tunear una buena granadita ahí de Jinx y la E, pues bueno, la tiras y la puedes dejar la E ahí puesta para que ralentice a los enemigos al pisarla o explotarla rápidamente para hacer daño, ¿vale? Bueno, creí que entraba, ¿eh? El Thresh, digo, como entre leddy de hostias. Aún así, a ver, como en early game es puta mierda, ¿eh? Luego ya el led game, cuidadito con él. Por eso mismo, como se fede ahora, estamos jodidos. ¿Ves? Ahora, por ejemplo... Vale, así está bien. Vale, not fucking bad. Ahí he mantenido el tema de la E. Ahí no la he close, no. Ahí la he puesto y la he dejado así más que nada por ralentizar al enemigo. Toma la gaza que me acaba de entrar el chaval. Joder, también la Jinx. Ore sus cojones, ¿eh? Jinx, loca. Madre mía, se dejó de pillar dos putas veces, tío, por el 3. ¿What? Madre mía. Se me va muchas veces el ratón. Yo creo que le cambio la velocidad al ratón sin querer o algo, ¿eh? A ver. Creo que se la cambiaba sin querer. Que más rápido ahora hay cojones, tío. Vale, vamos a pegarnos el librito. Los pinks son muy importantes, ¿vale? Siempre que vayáis pillas un pink. Va a aparecer. ¿Qué pasa ahí? Ah, vale. Que hagan que hago. No, 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 no le des... No, le vas a dar una kill de gratis. ¿Para qué bajas? ¿Para qué bajas? Ay, Dios. No sé por qué... ¿Por qué bajaba? Shit. Bueno, NP. A Lul le conviene hacer su velocidad de habilidad. Sí, más que nada por la ulti. Cuanto antes tengas la ulti, tiene muchísimo rango la ulti y... Hostias. En una teamfight una buena ulti de Lux. Cuidadito, ¿eh? Muchas veces podéis tirar la E para ayudar a pushear la línea. Sin robar minions, evidentemente. Y bueno, y con la W, pues lanzas un escudo, ¿vale? Que viene y va. Va a poner un escudo y al venir pone un escudo. El escudo que pone al volver la W es más potente que el de la primera W. Lo cual es una puta porque si no dejo la segunda W, el escudo es una puta mierda. Si da así, entonces sí se nota un huevo. Tío, vamos muy bien en línea, pero ahí Jinx la cago un poquito bastante. Qué pena. Buah, tío. Que se nos vienen. Que vienen los malos. A ver si... Vale, ¿quién está viniendo? ¿Quién está viniendo? Vale, hago el flash para que falles. Ay, fallé. Joder, yo también. Escudo. Voy a poner el escudo de la vuelta también. Uh, puto Kogmao. Va, vale, va con Cometa Arcano. Ya decía yo, digo, ¿cómo coño me ha dado de SD? Vale. Me ha metido un ostión flipante. Me, Kainai ha estado un poco lento, pero NP. No pasa nada. Al menos a mí no me ha matado. La putada es que he gastado el flash, tío. Eso no me hace mucha gracia, pero... A ver si consigo ya la ulti para tener el burst. No había necesidad de pusear. A ver, sí y no. La putada es que... A la hora de pusear, si está... Tienes que estar muy atento. Joder, se ha comido la pared. Ha quedado grabado. Si tú puseas y Kogmao farmea mucho peor bajo torre. La putada es que Jinx se está farmeando fatal. Porque te mandas de ganar y lleva 22 minions de mierda. Eso es lo que me molesta. Tampoco puedo meterme yo ahora a full. Antes sí, ahora ya no. No me fío mucho de Jinx. ¿Qué Jinx? Tiene que usar las granaditas un poquito más. Pues si ya estuñé, luego estuñé yo o al revés. Pero es que aún creo que no he puesto ninguna granada. Vale, bien. 20 orito me he ganado. Nice. A ver si... Esas cosas a veces rentan. Tú tiras una Q y si da, pues de puta madre. Si no da, pues NP. Yo os aconsejo poner el pink aquí, ¿vale? Evidentemente aquí hay un ward y... Vale, el Drake, esta app, no lo podríamos hacer, ¿eh? Que no sé el Kane dónde va. Kane. Kane. What the fuck, tío. Kane. Espero que venga ahora. Tiramos el escudo y nos ponemos detrás de los aliados, ¿vale? Para darles el doble escudo. Ya os dices que la vuelta también cuenta. Cojo yo la linterna. Cuidadito aquí. Sí, es que... Podría haber venido con nosotros el Kane a bot. Así perdíamos menos tiempo, pero bueno. Porque hemos tenido que bordear todo. Uh, ulti de Nocto. No veo una mierda. Como odio esa ulti, tío. Es que no veo nada, tío. Voy a poner el judo, al menos. Sí, ma... Buah, qué mal. Nada, Kane... La puta de Kane es que hasta que no evolucione es un poco... Mierdas. Vale, me piro. Chao. 38 minions lleva Jinx. Bueno... No, no, no. Not bad. Vale, en cuanto a objeto mítico. Vale, las cosas como son. He preferido el Tempestad de Luden. De Censel Leandry, a ver, no está mal, pero es que es... Depende del porcentaje de la vida máxima de objetivo como daño mágico. Y es que viendo a su equipo... Si me dicen que tengo un Garen o un tal, pero es que tampoco tienen tanques. Así que prefiero esta, sinceramente. Para el daño explosivo que tiene, porque es la polla. Las solidades de daño, que es muy fácil dar con Lux, al menos con la E. Tan siquiera. Pues haces un huevazo de daño y a tres enemigos cercanos... Y encima te da velocidad de movimiento. En Teamfight es la puta hostia este item. Joder, estoy intentando tirar las Qs. A ver si de refilón doy con alguna... A Kog'Maw, pero no. Está jugando muy atrás el cabrón, por lo que veo. Aquí tiro a la E más que nada para ralentizar. A la oleada, ¿vale? Más que no por hacer daño ni nada, sino porque ralentizo a la oleada. La puta que me he quedado en dos minions. Porque al final la E termina explotando y haciendo daño, pero bueno. Así hago que tarde más en llegar a torre en la línea. Porque bajo torre se suele farmear peor. A ver si al menos matamos a este, tío. Le voy a poner el prender. El burst, el burst, el burst. Vale, nice, nice. Está bien, está bien. La hemos murido, tío. Buah, en serio, tío. Buah, qué putada. Cuidado que viene Ziggs. Me estaría a guardear, pero... A ver, ¿cuál me pillo? Agua, naturaleza, fuego o aire. ¿Qué me ponéis en el chat del directo? ¿Qué elemento elijo? ¿En qué lux me convierto? No me gusta... Va a caer ahora. No me gustaría. Va a vaquear, ¿verdad? Sí. Fuck off. Vamos a ralentizar a la oleada. Todo lo que podamos. No hay que hacerle daño. Solo para ralentizarla. Uy. Vale, ya tengo la ulti. ¿Por qué hago esto? ¿Vale? Ahora muchos diréis, ¿qué cojones está haciendo? Es... Uh, mira, le digo. Es más que nada para intentar que Jinx pierda menos minion bajo torre, ¿vale? Pam, 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 pam. Toma lagazos que me dan a veces, ¿eh? Pero como me doy un lagazo, justo en medio de la pelea me voy a caer en la puta. Ojalá el Cogmao, ¿cómo corre el cabrón, coño? Creo que lo voy a dar y luego no le doy. ¿Qué elemento dijisteis? Fuego, hago, fuego, fuego, fuego. Vale, pues gano el fuego. Chicos. ¡Oh, que ardan! ¡Ja, ja, ja! Vale, hijo de puta. Nah, tiro Q ahí, por si acaso. Total. Vale, que se quede el gordito. Puto Cogmao, ¿eh? No se mueve mal el pibe. Así que tampoco me quiero acercar mucho porque como me haga flashe o algo el Thresh, estoy mortísimo. Nah, tiene todo guardado. Me dan lagazos, tío. Y eso no me mola una mierda. Ay, Jinx, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Nah, ojo de la Jinx. Ay, Dios. Uf. Por un momento digo, está muerta. Esto nada. Esto nada. Ahí está, ahí me queda el ping. Nice. No veo. Como dios. No sé. He tirado la ulti por tirar. Es que no veo una mierda. Qué asco, coño. Es que no... Como dios la puta ulti de E. Me pone muy nervioso. Ahora. Buenísima. Nice. 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 Hizo muy bien ahí esa ulti. Nice. Good job. Vale, le hemos robado el Drake con la ulti de Jinx. Nice. No tenía Smythe entonces el Nocturne, por lo que veo, o lo ha tirado mal, que también es una opción. O sea, me va la cámara que flipas, tío. Puto ratón. Tan, 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 tan. ¿Alguien sabe por qué a veces las dos partidas van como el culo? Porque este es el LOL, tío. Porque el LOL es así. Gracias por seguirme. Bueno, a todos vosotros. Tommy, Franco, Pérez, Dopa, Soy. Un saludo a todos. Eh, que... Que... Aún no ha evolucionado, tío. A ver si evoluciona ya, tío. En el que ya sea el rojo, el asesino, el que sea, pero... Espero que no le quede mucho, porque si no... La skin esa de Kog'Maw es divertida. Cambia bastante y tal, pero... No es de mis skins favoritas. Yo prefiero la de máquina de guerra de Kog'Maw, la verdad. Joder, lagazo. Toma que lagazo me acaba de entrar, chaval. Es que a veces me entran unos lags, tío. Pero lagazo, ¿ves? Otro. No sé si los veis. Es una putada. Han ralentizado las oleadas. Pam, 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 pam. Es que esta Jinx, tío, no usa bien los juguetes, tío. Ah, putada. Es que a ver, con mi última y el prender lo podría reventar, pero claro. Toma, hostia. Puto Kog'Maw, macho. No di una puta Q, tío. Siempre se mueve hacia un lado. Buenas caderas. Joder, en serio. Es que no di ni una, pero que cojones, tío. Que mierda. Al 3 se le doy, pero al Kog'Maw, ¿no? Vale, ya está. Nice. 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 Y no le voy a dar, ¿ves? Uy, al otro casi. Vale, metal burst. Ahí está, nice. Good job. No, ese kill le hacía falta. Fuck. Ah, tío. Es que no le damos nada, tío. En serio. Vale, a ver. Sí que soy malo, pero tío. ¿Qué cojones? Tío. ¿Qué tiene el programa este para esquivar o qué? Joder. Sus muertos, tío. Es que ni con la ni con la Q. Qué mierda, tío. A ver. Me habría molado pillarme esto, pero no me llega. Pues nada, botitas y doping. Siempre que podáis ping. Vamos a esperar a tener el épico. Tienes que esperar para ciento y pico de oro ahí sin hacer nada. Bueno, el script, sí, la mierda esa. Tío, es que macho esquiva, tío. Joder, me cago en la puta. Es que tiene las putas caderas de sakira, tío. Es que me esquiva todo. No, 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 no. Joder. Puta madre. Gracias por seguirme, sí, de calle. Edu, do para dar. Do para dar, sí. Oh, le he dado con unas EAS. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. La verdad es que es que Jinx no ha dado ninguna granada aún. O sea, no me mola mucho. Cuando yo intento tirarle la Cuacomão siempre va hacia abajo, siempre va hacia la derecha. O sea, a ver si en una de estas tiro la Q y la tiro un poco más hacia abajo. Y con suerte la de. Hija de tu puta madre. Tenía que derrotar. Oh, y no me jodas. Creo que muere. Creo que muere por el prender. Oh. Hostias, cuidado. Hostia, puta. ¿Qué hago en la puta por celebrarlo? ¡Me paso por celebrarlo! ¿Qué putada, tío, bro? Bueno, está bien, está bien. Not fucking bad. Vale, ya tengo tempestad de Luden. Bien, bien, bien. Para pokear. Perfecto. Ahora con Lux sí que hay que pokear a la bestia. Pero que lagazos me dan a veces, tío. Se me queda en el juego como pillado. Es una puta mierda eso. Que te cagas. Uh, muy buena Ikata. Ese movimiento ha estado potente, ha estado potente, ha estado potente. Vale, nice, nice. Drake de gratis, tío. De gratis. Jax va a 0-3, tío. What? Ah, es una Camille. Camille jode mucho, ¿no? Si, es como dije, lo dije antes. Pero bueno, imagino que habrás llegado. La pasiva lo que haces, tú tienes una habilidad y lo deja como iluminado a los enemigos que das con la habilidad. Y entonces, al darle un básico, digamos que haces explotar esa iluminación y entonces le hace más daño. Por eso, con Lux aconseja dar habilidad, luego un básico y luego una habilidad otra vez. Nada, ya empezamos con los scripts. Toma, gilipollas. Comen los huevos. Nah, por culo. Ah, pero sí. Ah, uh, buena ulti. LOL. Nice. What's up? Joder, porque no la he visto, si no. A ver, ¿en qué me convierto ahora? Aire, naturaleza o agua. Estoy con fuego. ¿Cuál queréis, qué? Toma, en toda la boca. Pero dale a full, metele. Ah, que no tiene ulti, es verdad. Vale, le he stuneado. Joder. Vale, buenísima. Bien, nice. Nice, nice. Bien. Joder, joder. Agua, agua, agua. Va, para convertirme en magma, ¿verdad? ¿Queréis magma? Es que mona mazo. Ah, no, no es magma. Que era magma. Ah, naturaleza. Creo que era magma. Con fuego y naturaleza. Es verdad. Le he puesto el ajudo. Tengo así, sin hacer nada. Ah, vale. Esto era el hada negra. Este, los huevos. Vale. Meh. No está mal. Pin. Toma ahí. Oscurita. Pin. Joder, lo que mete la Lux, tío. Aún siento su porno. Vale. En cuanto os hagáis la misión, que no lo hice antes, se me olvidó. En cuanto la completéis es cuando se suele cambiar la lente del oráculo, ¿vale? Y ahora que me pillo, evidentemente botas y vamos a por el Zonius. Lo voy a necesitar en esta partida. Ulti deluxe, ulti deluxe. Joder, digo, ¿dónde está Lux? ¿Ves? Por no ponerle el escudo, tío. Me cago en la puta. Habría conseguido yo un assist. Es un truco, ¿vale? Joder. Putos lags que me entran de repente. Uh. Lo bueno de la E que no os lo he dicho es que da visión, ¿vale? Toma. Anta la boca, niño. Estoy tankando a la minion. Alguien... No sé por qué coño no hay nadie en top. Vale, yo he tirado la ulti a tomar por culo, pero... Porque no hay nadie en top, tío. Pues vamos a romper esto, entonces. Vamos a meter presión. Pero por lo que veo... Toma, hostia. Vale. Joder lo que... Tío, que soy el support, tío. Lo que metas también. Lo que mete esta mierda. Ay, le he dado. Y le he vuelto a dar. Tres veces seguidas. Jódete. No es cogmao. Ese pibe no es cogmao. Es que metemos presión. La puta es la ulti a noctu. Es que me toca las bolas. Me jode muchísimo, tío. Vale. A la mierda. Ulti a noctu. ¿Dónde? Ni puta idea. La veo una mierda. Joder, si están todos ahí. Ha venido la familia completo. Su puta madre. A ver si le puedo dar el escudo. Buah, estoy muertísimo. Sinceramente no sé qué coño ha pasado ahí. Como para que se hayan metido los putos 5. No, no. No sé qué coño ha pasado ahí. Y el King. 3-8 King. What? Encima va con el asesino, tío. Jax, no sé. Yo habría ido con el King rojo. Habría dejado a Kata que hiciera daño. Que es la que mejor va. Ya, Jinx. Quieras que no. Jax como no está... No sé. Yo me habría hecho el King rojo, eh. Venga, venga. Venga, varón. Mata a alguno, coño. Joder, varón. Una mierda. Buah. Qué bad, Jax, tú. El 0-3. Aquí se hace una kill. Al menos una. Una se hace. Bien. Ya está, ya está bien. Al menos le jodió el varón a uno. Ha pasado. El Drake, chicos. Drake. Que es el alma. Es el alma. Ya sabéis, chicos. Los Drake son importantes. Son objetivos. Y sobre todo el último Drake. Porque así consigues el alma. Así que... ¿Qué es el de montaña? Me gusta. Un saludo, Fernando. Sí, sí. Pones mayúsculas en el directo. Te lo pilla como spam, evidentemente. El bot. De puta madre. Nice. No voy a tirar la ulti porque esta está muerta. No voy a malgastar la ulti. Me la voy a guardar por si acaso. ¿Me tiene esto guardado? Ok. Vamos a guardar esta zona. A ver, todavía está pusheado. Si me traes aquí un poco de presión, a lo mejor con suerte. Lo único que tienen varón, los cabrones. Casi. Vale, hay que probar. No, no, no. Ajax, cuidado porque no. Había que probar. Al menos les he dado con el... Con el ítem. Le meto la escuda a Catalina, más que nada, porque ahí está tanqueando a los minions. Joder, el minion ese que alcance tiene el gordo, tú. Hijo de puta con el varón. Madre, tú. Tiene el doble alcance. No juegas. Submortos. La puta de Lux es eso, vale. Le mete muchísimo y tal, pero no aguanta absolutamente nada. Así que hay que tener mucho cuidado. Vamos a poner un guarda ahí, porque van a pulsar la línea. Así al menos tenemos un poco de visión. Vale, a la mierda. LOL. No sé por quién ha ido, pero... ¿Dónde coño estaba Kame? LOL. Va, ese heal tiene un poco... Innecesario, creo. No, Ajax. Ten cuidado, Ajax. No, Ajax. Ves, te lo he dicho. Ten cuidado, Ajax. Uh, buena. Ah. Vale, bien. Nice, nice, nice. Lo he hecho rápido, lo he hecho rápido. Lo he hecho rápido. No. Hostia, se me olvidó la pasión de cofón. Qué susto me ha dado, hijo de puta. Me ha hecho corazón. Joder, qué susto. Hostia, como me va a aparecer Camila ahora con el salto, me muero. Me muero. A ver si... Digo, si justo salda y tiro la Q. A lo mejor se ha dado. Vale, a ver. Joder, qué susto me ha dado, tío, lo de la pasión de cofón. Tío, se me había olvidado. Ya viene hacia mí ahí correteando para explotar. Menos mal que no me va a explotar la cara de tú. Hostias. Un saludo, Roxy. Un saludo, Derwig. La putada es que el Drake nos lo robaron, tío. Tendríamos el puto alma del Drake. Pero bueno. El siguiente, además, es también de piedra. De montaña. Hay que hacerlo, sí o sí. Tiene que ser nuestro, por cojones. Va, ahí se lo roba, tío. Oh, my God. Oh, my God. Y muere. Fuck. No, yo no puedo romper ese ward. Pensaba en poner el ping, pero es desperdicio. Pero me lo rompe en 0, así que. Y no se activa la R. Ya decía yo, Diego. ¿Por qué coño se ha quedado dando básicos como un melón? Vamos. Ay, Dios. Algo le da un paro cardíaco. No, pero qué canteo, tío. Lo de Kog'Maw, tío. Es que no, joder. No me voy a acordar de su pasiva. Y de repente le veo ahí. Digo, hostia. Un poco más y me explota la cara, tú. Se ve que está en negro. Sí, sorry. Es que. A ver, os comento, ¿vale? Ojo, mientras que en España son tan guays que han aumentado la luz, ¿vale? El rastro de luz y tal. ¿Y qué pasa? Que dije, pues apago la luz mientras haga sol. ¿Qué pasa? Que ya no hace sol y no me da cuenta. Y entonces, claro, la can se vería negra y cojones. Ahora se verá de puta madre, ¿no? Ya hay luz, chicos. Ya hay luz. Aquí se voy a poner el ping. Solo un guard de aray. Estamos muy jodidos, ¿eh? La partida esta está muy, muy jodida. No os voy a mentir, chicos. Está muy jodida. ¿What? No, pero ¿qué hace el... El cane, tío? What the fuck? Está muy, muy crazy el... Este cane, ¿eh? Hace cosas un poco raras. Así, wards. Por aquí, no. Siempre suele haber uno aquí, uno aquí. ¿Y aquí? No, tampoco de Camille. Dije, ¿habrá guardeado? Pues no. Pues vaya mierda. Yo veo con Kata que creo que es la única que más o menos sabe, ¿eh? Confío en Kata. Tan, 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 tan. Putada. Es que no veo una mierda. Como odio... Es que odio la puta ulti en Octu, tío. Lo de dejarte sin visión y eso... Eso debe estar muy, muy roto. No, Jinx. Cuidado. Bueno, el drip a ellos otra vez. Me cago en su puta madre, tío. Cago en la hostia. Hay que tener cuidado aquí porque más seguro es que tengan esto guardeado. ¿Ves? Efectivamente. ¿Cuánto va a Camille? 8-1. Vale, bueno, nice. Nice. 8-1. Ok. 8-1. Ya tiene estos dos ítems. Puff. Pues vaya. Me he metido todo el burst. Nice. No he tenido que haberme acercado tanto, pero es que digo guardeo. Por eso me voy hacia la izquierda, Diego. Porque me esperaba un gancho de tres y tal, pero no Camille de una. Pero bueno, está tan fedeada que es normal que se meta así. 8-1. Joder. Víctor, pone me gasto todos los gagopoints a que ganabais. Hostias, pues a ver si ganamos. Hay que ganar la partida. Tío, es que me está jodiendo mucho la ulti en Octo. Tú, es que me tocan las pelotas lo de la visión. Vale. Se van a hacer varón. Todo es que ir a por estos que están solos. Hay que aprovechar. Vale, tiene un ward. Y ahora no te mueves, no, hijo de puta. Y ahora no te mueves. Venga, tía, chuparla, tío. El comau. Siempre que tiene una puta habilidad, se está moviendo. Y digo, ahora se va a mover. Y se queda quieto. Tú, tú, tú. Lanzando gapos, tío. No me jodas, tío. Joder, macho. Digo, se moverá. Val dar básicos. Que lleva así toda la puta partida. Pues no, justo tiro la Q hacia un lado. Y se queda quieto. Joder, macho. Me dice que tiene de script y me lo creo. Me quedan en su puta madre. Ah, Dios. No, tengo el zonias. Vale. Sí, vamos. Un whatsapp. Buah, la Jinx. Una vez que les haga perder tiempo. Tampoco podemos hacer mucho más. Voy con Kain a ver si hacemos algo. Yo que sé. Uy, coño, que está Lux aquí. Tocando los... Lux, que digan. Cambien tocando los huevos. Tío. A ver, en sí no voy mal, pero... Fuck. Fuck team, tío. Fuck team. Bye. Y ahora me muere Jinx. Y su puta madre. Bye. Y ahora yo no doy la ulti. Y su puta madre. Laika pro. Joder, que pro soy. No, vente que tengo la fuda, tío. Pling. Ah, bot. Bot. Nada, es que tienen varón todos. Han muerto tres. Es normal que rompan. Yo estoy un poco afk. Jax, 14, 4, 11. Puf, 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 puf. Está jodida la cosilla. Tengo que guardar ahora en nuestra zona porque es donde nos van a dar por culo. Y esto es estar dando vueltas de continuo porque cuando están pulsando estas dos líneas... No, no, no os metáis, no os metáis, no os metáis, no os metéis, no peléis, no peléis, coño. ¿Faco? Vale, mid, mid, mid. Joder, como odio esa mierda. En serio, la puto odio, tío. Puto asco de habilidad. No veo una mierda. Vaya, ya veo. Vale, he pillado. Me han pillado, pero he pillado. A ver si se puede aprovechar. ¡Cata! ¡Va, va, va! Una ultima, va, va. Nice, nice, nice. Bien, bien, bien. Venga, ahora bot. Venga. ¡Uy! No pillé. No se ha movido hacia atrás. Qué fucking shit. ¡Lol! ¡What! ¿Tanto quita, tío? ¿Estás segurísimo? Te va a mía el zonias, pero digo, no creo que me mate. Tío, dejarme a poca vida, sí. Pero matarme, no. Una mierda. Joder. Sus muertos. Y eso no, tampoco es que vaya aquí de puta madre el zix. Bueno, bien, nice. Eh, vale. A pulsar. A pulsar, a pulsar y a pulsar. Push, 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 push. Y el Drake sale en diez y pico. Necesitamos ese Drake, que es el alma. Vale, ha muerto Kane. ¡Fuck! Tío, está el puto Drake. Es el alma. Eh, y va y muere en nuestro jungla, tío. Oh my god. Me cago en la puta de oros, tío. Me cago en la puta de oros. Nada, mi ulti no llega. Vale, no se me queda el Drake porque son gilipollas. Pero joder. Soy equipo, tío. Vale, yo aquí medio defiendo a como puedo. Vale, a ver, a ver, a ver. Es que el morellón y el micón están muy bien, pero porque roban bastante vida. Pero es que... Es que este es para hacer más daño. Este es contra tanques. Y tanques no tienen porque es que no tienen. Así que me pillaré el morellón y el micón. Daño y encima corta curas. Heridas graves, así que... King troll, sí, un poquito. Joder, y tengo el lento del oráculo justo a la vez que... Hay que no tienen wards. Tenemos que estar unidos ahora. Va, 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 va. Hay Kane solo otra vez. Mierda, mierda, mierda. Que se nos muere, que se nos muere. Hay Kane, no, tío. No te mueras. Please, 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 please. No te mueras, tío. No te mueras. No te mueras. Vale, vale. No ha muerto. Se nos viene. Se nos viene. Va, tiene una ulti para dar a varios a la vez. Va, tiene para vender el otro. ¡Toma! Joder, tiene el script de los huevos. Con los huevos. ¡Hala! Toma por culo. A la mierda de tu script y lo que... ¡Hostias! Que explota, cofón. ¡El escudo, el escudo! ¡No! ¡Te tiré el escudo! ¡Fuck! ¿Por qué se ha movido con la E, tío? ¡Fuck! Vale, hay que pulsar nada. Tenemos que pulsar la línea. Bueno, al menos tenemos el alma. Que nos da un escudo de la puta hostia. Por eso, yo creo que por eso hemos aguantado bastante más. Que si no, habríamos muerto antes. ¡Ay, Dios! ¡Qué partida, qué partida! Esto hay que defender. ¿Dónde va Kane? ¿What? ¿Qué está haciendo Kane? ¿Dónde va? ¿Hasta los confines del universo o qué? ¿Qué o sea, son un libro Julio Berno? ¡Joder, el Kane, macho! Hasta la cocina, tío. Se le ha ido a hacerle unas tortitas, ¿eh? ¡Ay, Dios! Vale, todo la ultimate. No se lo engara. Tú tranquilo, si pierdes me vuelvo rico en Gagopoints. ¡Qué cabrón! No, no, no. Pues voy a ganar, pa' joder. ¡Ay, puto! Conmigo, aguanta todo lo que pueda. ¡No! Pero dale, básicos. ¡Coño, pelea un poco! Me cago en la puta. Aunque vayas a morir, al menos yo que sé. Si le bajas vida, nos beneficia a todos al final. ¡Ay, Dios, tío! ¡Fuck me! ¡Fuck me, please! A ver. Ah, tengo la ulti. Puedo dar visiones a mierda, pero... También tengo miedo. Mira, tengo la ulti directamente. ¡Hija de puta! ¡Toma, bugazo! ¡Joder! Lagazo, que diga. Que lagazo me acaba de entrar, chaval. Sus muertos. Tíralo más que nada por la visión que da. ¡Oh, bugazo, bugazo! Y justo salí de hierbas. ¡No me jodas, tío! ¡Tu puta madre, bug! ¡Tu puta madre! Es que me dan lagazos, tío. No sé por qué coño, tío. Bueno, mi orden y mi turno es una mierda, pero... ¡Joder, macho! Se me han quedado los tres a uno de vida ya. Putada. Si no, de haber ganado esa teamfight nos habríamos hecho varón y el varón. Con eso sí podríamos saber. ¡Vamos, Cain! Confío en ti, Cain. ¡Vamos! ¡Cain! ¡Cain! Bueno, sí, intento. Ulti, Jinx, ulti, ulti. Ah, no la tiene. Y encima muere, Cain. Ah, Dios mío. Pero si el varón ya se lo habían hecho. ¿Para qué vuelve? ¿Lo intentó? Vale. Bueno, y Jinx ahora muere también. A mí también desde el último parche me dan tirones sin sentido. Vale, no sé si... Ah, el Staining West. Porque en LAN sí me dan lags y tal. Pero estos lagazos están raros. No sé si es del servidor o... Bueno, no sé. Siempre me pasa a mí. Y solo a mí. Y ya toca los huevos. La verdad. No os voy a mentir. Vale, tiré fatal. Ahí la habilidad. Como, déjame, tío. Ponme los huevos. Yo no me puedo acercar. Porque Camille con la puta mierda esa que lanza. Nada, pues... A farmearme en estos minions. A como pueda. Retirada, chicos. Bueno, gané un poquito de tiempo. Un poquito. ¡Ulti! ¡Pam! ¡Headshot! Vámonos. ¡Yee! ¡Deletez! ¡Deletez! Tío, qué partida. La puntita nomás, güey. Joder, el puto... Joder, el minion, tío. Me ha vacilado. Son muertos. Se ve para un lado, luego para el otro. Joder. Está bailando. Tan, 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 tan. Sí, el Drake. Yo qué sé. Vamos a intentarlo. A lo mejor me están esperando aquí. Me hacen aquí la emboscada. Pues efectivamente. Si antes lo digo, antes pasa. ¡Pum! Toma, hitshot. Y pollas. Toma. Come los huevos. Ahora, una menos. Vale, va. Hay dos muertos, eh. Este tiene que ser nuestro. Todos, 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 todos. Aquí. Todos, todos. Todos, todos, todos. Go. Joder, gracias. Thanks. Thank you. I love you. Ada, muérete. Joder, no veo una mierda. He tirado la ulti. A ver si doy a alguien. No veo. No veo. No veo. Qué cojo en la puta. Cómo odio perder la visión, tío. Oh. Es un dolor de huevos flipante. Nuestra torreta ha sido destruida. A ver, la otra. Bueno, vale. Va bien. La otra está bien. Vale, va, va, va. Te vas a... El infernal. Es que digo, a ver si me encuentro a alguien y le meto el burst. Pero nada, me piro. Es que con el Drake es más fácil. El jungla se va. No, hombre. No, no. Si sé. Si lo sé. Que sé que no tengo el Drake, pero... Ay, Dios. Sarcasmo. Esta partida es surrealista, que sí. Ya no sé si reír o llorar. Estoy intentando reírme, pero me dan ganas de reventar. Hostias. Nada. Digo, si pillo bien. Si no, pues nada. Aquí no tienen guard. Aquí tampoco. Te voy a guardar la zona. Vale, un poquito de daño esto. No mucho, pero... Así con ese daño. Vale, son dos menos, tío. Bueno, vale. Se nos ha muerto Kayn otra vez. Pero... Son dos menos. Bueno, uno menos se podría decir, porque hemos perdido a Kayn. Vale, bien, venga, va. Esto se puede ganar aún, coño. Esto está ganado. Esta partida está ganada. He tirado el acudio, pero si se la hace a tres, al menos. Joder, ya, que se estunea o algo, coño. Bueno. Le pongo el escudo, no vaya a ser que se nos muera. Vale, va. Gasto el ulti. Fix. Ok. Prefiero más AP. Voy a ir a por el sombrero, pero vamos, esta partida está prida. Pero bueno. Fuck. Fuck. Pam, 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 pam. Dios, que partida más larga. Se está haciendo... Oh, bien, bien, bien. Mató, mató. Va, va, va. Worth it, worth it, va. Va, venga. Ahora les perder tiempo, Kayn. Vamos, campeón. Vale. Nocturne no tiene ulti. Eso me gusta. Joder, no veo una mierda. Puto Nocturne los huevos. ¿Cómo lo odio, tío? En serio. Nocturne, 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 nocturne. Vale, le he stuneado. Tiene prender. Va, aún no se lo he puesto a prender. Ahora sí, tiene prender. Va, venga, va, 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 va. Bien, bien, venga, nice. Va, 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 va. A ver, nocturne está vivo. Me puede reventar el orto, pero... Voy al primer. ¡Anda, coño! What? 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 ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones? Hay que nos lo roba Ziggs. Ah, no, Camille. Hay que nos lo roba Camille. Hay que nos lo roba. ¿Qué os apostáis? ¿Qué os apostáis? Me juego en el huevo izquierdo, macho. Tiro la Q justo por si digo, por si salta con la Q, ya ves. ¡Hula! Madre. Venga, va, va, va. Venga, ahí tengo varón. Va, esto se puede. Quiero llorar. Vale, a ver. Me pido la bota, la poti, ya que no me llora. Podría haber de la bota, pero es que hostias. Q mola, tío. La Jinx. Con la skin va en el carrito ese cuando va. Me hace rabia. Debes perder. Recuerda eso, no. Los cojones, los cojones. Esto, esto se gana. Esto se gana, coño. Que ha puesto muchos puntos. No, no. Esto, sí se puede. Ah, vale. Ya ha puesto puntos, vale. Ha puesto go points. Eso sí, no nos pillen ahora porque como nos revienten, a la mierda partida. Eh, esto me ha dado boost. Nice, nice, nice. Venga, va, 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 va. No, no buenas tú, Cata, que perdemos la partida, macho. No, pero ¿por qué hace zumbos? Pero si te había salvado a Melón. Me cago en la puta. Se, se, se salva y va y tira el... Ay, Dios. Ay, Dios. Me cago en la puta de oros. Toma, hostia. Joder, si metos, eh. Toma, lagazo. Dios, que lagazo. Me acaba de entrar, por favor. Toma, otro lagazo. ¿Por qué me entran esos lags, tío? Sus lagazos ahí tan bestias. Vale, tengo el aliento del oráculo. Se la podemos hacer aquí. Vamos a esperar aquí. Es que es lo único que podemos hacer. Así, es un poco hardcore, pero es que... Si sale bien, de puta madre. Como salga de mala mierda, pero... Así que como salga bien, tío... No creo que se lo esperen. Vale, va, uno menos. Va, 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 va. Está bien. Not fucking bad. Venga, va. Vale, bien. Venga, coño, básicos. Va. Va, 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 va. La estrategia no salió mal, ¿vale? ¡Muere, hijo de puta! ¡No! Dios. Dios, qué rentada. ¡Oh! ¡Oh! Y encima de aquí me la llevo. Coño. Venga tú, que ganamos la puta partida. Espera ahí. Hay que romper el guarde este. Joder, lagazo. He tirado la ulti y digo... Hay que matarlo ya. ¡Va! No me jodas que hemos ganado, tú. Todos a mí, todos a mí, todos a mí. All me. Va, 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 va. No me jodas que hemos ganado. No me jodas, no me jodas, no me jodas. No me jodas. No puede ser, no puede ser, no puede ser. No puede ser. Va, 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 va. Va, 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 va. No me jodas. ¡Ay! Reviven en breves, eh. Mierda, mierda, mierda. Tengo el zone asado, ¿eh? Y allá se pone a pusear... Y se pone a pusear top. ¿Pero qué coño, tío? ¡Ay, Dios! Nada, pues aún no hemos ganado. Y se pone a pusear top. Me cago en la puta de oros, tío. ¿Se la volvemos a hacer? Es que si se la hacemos a alguien... Pero tiene que estar cata, si no, no renta. Jinx. Joder, la otra. Un poco más si se la ve. ¿Qué? Esto es a por... A por noctu. Nos tengo que aprovechar de estas mierdas. Lo siento, pero hay que jugar en plan, hijo de puta. Si queremos ganar la partida hay que jugar así, hijo de puta. Vale, habría que defender ahora. Bueno, me puse a la línea. ¿Qué coño? No, yo solo no puedo ir. Yo solo no puedo ir. Los cazadores. Tal cual. Sí que es un poco ajeroso hacerlo. Quiero la visión esa. Que eso nos viene bien. Vamos a vaquear. Qué partida, tío. Ah, qué partida. Esta se sube. Aunque pierda. Pierda o gane. Esta se puto sube, tío. Esta partida se sube. A ver. Va, es que este ítem... A ver, está bien con esta. He vendido las botas. Corro menos y tal. Pero sí que es verdad que cuando tenga ese ítem con la última ya me tiene una puta salvajada. Camil tiene TP. No hay que olvidarlo. Que en cualquier momento pueda aparecer aquí y jodernos la vida. Uh, buenísima. Bueno, bueno, bueno el equipo, tú. Está mejorando aquí. No, no, no. Murió al final. Me cae, me cae. Qué pena de no tener yo TP, coño. Tenía que iría a mí directamente. Pero es que digo, es que Camil tiene TP. Es que si tira un TP en bot nos joden los dos inibis. En cero coma. Y encima Camil con la doble Q. Voy a fermear. Que la gente suele tener a Will entera. Pero yo la tengo. La tenía. Pero ahora como me he vendido las botas no me llega para esto. Para la precisión. Y lo quiero. Voy a guardear. Vale, 2,52. Tal. El balón sale ya, tío. Se lo van a querer quedar. Ese balón tiene que ser nuestro. Vale, esto ya es un canteo. Esta no se la hacemos y ahora están aquí. No veo una mierda. Qué asco, tío. Espérate que hasta... ¡Uy, Dios! Vale, le quité el ángel. No, worth it. Vale. Le exploté la E. Justo, eh. Nice. Va. Aquí va la victoria, eh. Aquí va la victoria. Aquí la va la victoria. La victoria. Nice. Nice. ¡Oh, el stun! ¡Oh! ¡Venga, el boost! ¡Oh! Oh, my God. Venga, todos. Va, a pulsar esta full. Va, 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 va. Que esto se puede ganar. Que esto se gana. No me jodas que ganamos, tío. No me jodas, no me jodas. No me lo creo, tío. No me lo creo. ¡Qué puta partida! ¡Madre! ¡Hostia puta, loco! ¡Hostia puta! Venga, va, 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 va. Que ganamos, que ganamos, que ganamos. Vale, cuidado, porque el otro hijo de puta me tengo un huevo, ¿no? ¡Ulti! ¡Pum! Vale, no le he dado, pero da igual. A ver si lo hubiera hecho. ¡No me jodas que hemos ganado! ¡Hemos ganado la partida! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! Esta, esta se sube. Esta partida se sube. Se sube, se sube, se sube. Se sube, tíos. ¡Se sube de can, tío! Joder, qué partida, por favor. ¡Oh, Dios!